¿Qué es la cantante? Lo que se muestra es que esto misma que antes estaba viva, ahora se muestra como algo inerte, algo pasivo, algo como un objeto decorativo, como un producto de consumo o un maniquí en un escaparate, como ocurre en el vídeo de Get Over You de Sophie Galix-Dexter o en el de Charmian de Nicki Minaj. Pero esto solamente en el caso de que la cantante sea una mujer, porque si es un hombre, entonces es él quien se enamora de un armazón en forma de chica al cual él le atribuye valores humanos, como ocurre en el Basi de Olimurs o en el Hear Me Now de The Killers, que recuerda mucho a esa película de los ochenta que se llama Maniquí. Si tradicionalmente el hecho de acabar reducida a un objeto inerte como en la Bella Trumiente o un objeto o una estatua de cera o de sal como le ocurrió a la mujer de Lot era un castigo o una maldición, hoy en día pues es esto mismo, es una suerte chica porque está de moda, o sea, congelar las facciones, ¿no? O sea, minimizar la expresividad a través del Botox o, bueno, palabras las mínimas y adoptar una actitud, un posado, strike the pose y mantenerlo. Que no se te note nada, plastificado como un regalo para un chico, ya en un sacrificio último por acabar. Esto se ha vuelto algo excitante, algo, bueno, erótico y deseable, como parece demostrar el efecto que causó Justin Bieber cuando en un plato de televisión besó una cabeza de maniquí y parece ser que, bueno, algunos o varios volaron por los aires en ese momento. Queremos volvernos objetos, objetos deseables, por supuesto. Y por eso vamos a gimnasios y vamos a salones de belleza a comprarnos ropita que nos digan, ¡ay, qué mono! Que ni habla demasiado, ni piensa demasiado, ni vamos, ni es demasiado humano. O sea, ya solo le queda anunciarse por televisión. Después de tantos años de feminismo retrocederante, reivindicando entrañas y sangre, parece ser que les han ganado la partida. Cuando el hecho de convertirse en un objeto sexual se ha vuelto algo, o sea, no hay impuesto, sino deseado, deseado y buscado por la misma idea de lo femenino. Y esto tanto es en hombres como en mujeres. Es un tema que hablo en un artículo que estoy presentando ahora, en este vídeo, un artículo que he publicado en mi blog que se llama La Mujer de Cera y que toca el tema de la carta de la papisa que se va a crear el número 2 del tarot. Un saludo, Sérgio Lobemir.